Noticiero El Vigilante nos presenta un reportaje sobre el tema de salud. El virus insitial respiratorio es el principal agente causante de infecciones respiratorias agudas en lactantes y niños pequeños, aunque en la mayoría de los casos provoca síntomas leves similares a los de un resfriado común. Se estima que entre el 20 y 30% de los infectados desarrollan complicaciones graves, como bronquiolitis o neumonía, especialmente durante la primera infección. El doctor Liteuca agregó que, en las tomografías, las neumonías causadas por BSR pueden mostrar un patrón de consolidación en hasta el 60% de los casos, lo que las hace indistinguibles de las neumonías bacterianas en estudios radiológicos. Mantener al día las vacunas es vital para reducir el riesgo de infección por BSR, especialmente en poblaciones vulnerables como los mayores de 60 años. Además, adoptar hábitos de vida saludables, como evitar el contacto cercano con personas enfermas y consultar a un médico ante los primeros signos de infección respiratoria. La vacunación durante el embarazo, administrada entre las semanas 32 y 36 de gestación, permite que los anticuerpos se transfieran al bebé a través de la placenta, ofreciendo una protección crucial contra la bronquiolitis y otras formas graves de infección respiratoria causadas por el BSR. Las vacunas disponibles para el BSR han demostrado efectividad y seguridad. Si su empresa tiene página y redes sociales, pero no tiene el éxito que esperaba, Promociones Digitales le ofrece video marketing para promocionar su marca. Si no tiene video promocional, se lo hacemos y lo promocionamos en noticieroelvigilante.com, el único canal de noticias al celular con más de 2 millones de seguidores.